Hola, soy Francisco Santana, gerente de ventas y estamos en las nuevas exposiciones de Honda. Ahora disponemos de unas instalaciones mucho más amplias en las que podemos definir toda la gama de modelos y todos los colores, haciendo que nuestras ventas tomen mayor impulso. Actualmente los servicios que tenemos en las nuevas instalaciones somos concesionarios 3S, en el que tenemos recambios, tenemos taller, tenemos venta e incluso vehículos de ocasión. Ya hemos implantado la digitalización. Podemos hacer todo el proceso de venta con el cliente sin necesidad de ningún papel, cumpliendo con la filosofía de la marca. Las ventas tras el confinamiento están yendo mejor de lo que esperábamos. Si es verdad que las autoridades sanitarias han dado un impulso al vehículo de dos ruedas, siendo un vehículo seguro y en el que no estamos expuestos de una manera tan directa en cuanto a contagios se refiere. El mes pasado tuvimos un mes muy bueno de ventas. El mes empezó progresivo, es decir, si es verdad que coincidieron la apertura de las nuevas instalaciones y a raíz de ahí se fueron incrementando, haciendo un cierre muy bueno tras este principio de post-confinamiento. El pasado lunes 13 de julio hemos comenzado la campaña del Motorbike Week 2020. El año pasado, con la campaña del Motorbike Week, alcanzamos una cifra de 280 unidades en Canarias. Este año no solo queremos alcanzarlas, sino superarlas. Las expectativas están siendo buenas, los pases de clientes están siendo también buenos, sobre todo en las tardes. Y en el equipo Honda principalmente no se fija ningún límite, es decir, estamos capacitados para alcanzar cualquier cifra. Las superventas de Canarias en la categoría 1000, la Africa Twin, actualmente en estos Motorbike Week tienen un descuento de 1000 euros. El plan Renove actualmente está habilitado, consiste en 400 euros de descuento en aquella moto que compremos. La gestión la va a hacer el cliente a través de una web o una app, en el que será a partir de septiembre, con carácter retroactivo. Actualmente no se necesita ningún tipo de moto con más de 10 años, como en otros planes anteriores, sino simplemente con la factura de compra podemos acceder a ello. Tenemos todos los vehículos de pruebas disponibles, desde una MSX, que es la moto más vendida en Canarias, hasta una Africa Twin completamente equipada. El cliente podrá sentir sensaciones encima de la moto. Todo lo que necesita el cliente de Honda lo tiene en el mismo edificio, desde taller, recambio, hasta inclusive la propia venta. Nuestros clientes confían en nosotros. Actualmente tenemos un 69,4% que tras comprar su moto vienen a hacer las revisiones en nuestras instalaciones. Además de estas instalaciones, Honda cuenta con una red de agentes para toda Canarias, haciendo que nuestras motos lleguen al cliente de una forma más cercana. Y recuerda que tienes hasta el día 25 para poder beneficiarte de nuestras promociones. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!